Vamos con esto A bailar cumbia Felicidades a todas las parejas Y a todas las personas que están presente naturalmente En mi vida ya nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Ay, yo pienso que se volviera a nacer En el agua la traición mi gran sufrir Por eso quisiera hallaberme en el licor Para olvidar la traición de la mujer Mientras viva la lejana de beber Hasta que encuentres en la dicha del amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo En el dolor tan profundo Vive triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Hay que un tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Hay que un tanto sufrimiento Así cualquiera se mueve Hay que un tanto sufrimiento Así cualquiera se muere A sufrir No puedo recortar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me aleja para hacerme un infeliz Vivo tomando Porque el guaro es para los machos Y el desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente Él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Hoy que dolor tan profundo Vive triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Hay que un tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo por mi pensamiento Hay que un tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Pobrita Es patinera Y su despegó ¿Qué le digo si la miro? ¿Cuándo la miro pasar? Mi corazón se estremece Y empezó a dar deludeado Y empezó a dar deludeado Es la demoria De todas las que yo miro Hay una que yo Con la del mollito rojo Y quisiera yo cansar La demonio colorado Mientras todo el día mareado Mientras todo el día mareado La demonio colorado Ya parece que le digo que ya me quiero casar Mi corazón se estremece Y me suena el aludear Ya parece que le digo que ya me quiero casar Mi corazón se estremece Y me suena el aludear La demonio colorado Mientras todo el día mareado Mientras todo el día mareado La demonio colorado Mientras todo el día mareado Que no quiero resolver Mi suegra se me ha perdido Y le llora mi mujer A mí sea la policía También a los periodistas Que la busquen mar y tierra Que algo le pueden pasar Se le vamos a ayudar Pero no se me hay que dar Que se le tiene su suegra Para poder encontrar A mí sea el cuerpo de una ballena ¡Sí! ¡Muerte más y menos! Y la boquita de un hijo con tapón ¡Sí! ¡Muerte más y menos! Ha visto como mira una loca ¡Sí! ¡Muerte más y menos! Sí! Sa sedami mecánicas La pedería Levanta peso Me gusta el bos Es comunista, es espiritista, que de diablo me gusta el rock Yo me rubé, yo solo encuentro que le toque la casualidad Que tenga su bello acariciado, que si le va bien me va a gustar Ay, 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 se quede con ella 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 A mi suegra no la quiero, no, no A mi suegra no la quiero, no, no A mi suegra no la quiero, no, no A mi suegra no la quiero, no Ay, 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 se quede con ella Señores, tengo un problema que no quiero resolver Mi suegra no me ha perdido y le llora a mi mujer A veces a la policía de animar los periodistas Que la busquen un mar y tierra que algo le pueden pasar Vamos a ayudar, pero nos tiene que dar Que se le ha sido suegra, para poderla encontrar A veces con el cuerpo de una ballena, sí, bueno y más y menos Y una boquita de un y vos vos, sí, bueno y más y menos A veces todo como mira una loca, sí, bueno y más y menos Sabe en mi cariño, sabe en realidad, levanta, besa, me gusta el box Es como un hijo de animarista, es media bruja y le gusta el rock Y un beso rico a quien se encuentra y le toque la casualidad Que tenga un sueño acariciado, que se le va bien, le va a gustar Ay, 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 que se quede con ella Que se quede con ella Que se quede con ella Que mi suena la quiero Y si quede con ella No, no, no La quiero la doy No, no La quiero la doy No, no La quiero la doy Solo Me alegra Me alegra muchísimo tener tanto público presente esta tarde Muy amable ¡Gracias!